Señor, en tu santo nombre, damos inicio Señor a este culto que en tu santo nombre se ha programado en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo a ti clamamos Señor para que seas tú preparando los corazones de todas aquellas personas que ya han llegado dispuestas Señor a buscar de tu presencia para ser ministrados en profundidad Señor por ti y hoy te damos gracias porque contamos con este lugar Señor que se ha erigido para tu gloria, para tu honra Señor y tú sabes exactamente de qué tenemos hoy necesidad te pido Padre Santo que todos, absolutamente todos Señor encuentren lo que han venido a buscar que sus corazones estén dispuestos Señor y que de este lugar salgamos fortalecidos Señor porque hemos encontrado la ministración que tú tenías para nosotros hoy en este día, sí Señor gracias Padre Santo te doy gracias por los ministros de alabanza Señor unge sus manos de una manera especial sus corazones Padre Santo y que cada una de las notas de las melodías que estamos por escuchar llegue Señor a tus oídos y a tu nariz como olor fragante Señor en Cristo Jesús Señor nuestro Amén 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 ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? A ver, no me alegro. Bueno, vamos a empezar. Pues primero que todo, quisiera que, no sé, pues, que cada uno saludara a una persona que generalmente no salude, que se acercara a alguien que casi no... a la persona que casi no habla, o algo así. Pero no solo vamos a acercarnos a esa persona, sino también vamos a orar por esa persona, ¿listo? Entonces quisiera que todos bajáramos, todos bajaremos y oremos por una persona que casi no... Gracias. 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 Bueno, nos saludamos. Chévere. Pues ahora dispongámonos a alabar al Señor. A eso vinimos, ¿no? Entonces, pues antes que nada, pues quisiera, bueno, vamos a elevar una oración Darle gracias a Dios por este día, Señor, gracias Dios Porque nos traes aquí, Señor, porque estás siempre con nosotros, Dios Porque nos permite, Señor, encontrarnos nuevamente con nuestros hermanos, Dios Porque nos cuidas, Dios, nos protege, siempre estás ahí, Señor Te alabo, Dios, te glorifico porque Tú eres santo, Señor Eres todopoderoso, Señor, eres el centro de mi vida, Dios Te doy gracias, Señor, por todo ello, por todo lo que has hecho en mí Por todo lo que harás en este lugar, Dios En nombre de Cristo Jesús, Amén Yo quiero verte, yo quiero verte, yo quiero verte Abre mis ojos, oh Cristo Abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte Y contemplar tu majestad, yo quiero verte, yo quiero verte, yo quiero verte, yo quiero verte Santo, 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 yo quiero verte, abre mis ojos, abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Santo, 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 santo Amor y amor, cantando Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Yo quiero verte en el Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Yo quiero verte en el Santo En el Santo Amor y amor, cantando Que mandando la gloria Derrama tu amor y poder 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 Derrama tu Santo, Santo, Santo 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 Yo quiero verte Tú eres santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte Digo santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte Gracias a Dios porque tú eres santo, Señor Todo poderoso, Señor Toda la alabanza y la donas para ti, Dios Ya lo vamos hoy y cantamos, Señor Que tú eres santo, Señor Eres poderoso Aleluya 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 Santo, 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 santo Aleluya 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 Santo, 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 santo Tigno, santo, 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 s Santo, Santo, eres el Señor Dios Poderoso. Tú eres Santo, tú eres Santo Dios Por lo que has hecho en este lugar, por lo que has hecho en mi vida, por lo que harás hoy, mañana y por siempre. Tú eres Santo, estás aquí, por lo que nos cuidas, nos protege Señor, queremos ser como tú, que tú eres Santo. Santo, el Señor Dios Poderoso. Digno eres tú, digno eres tú. Tú eres Santo, Santo, es el Dios Poderoso. Digno eres tú, digno eres tú. Digno eres tú, digno eres tú. Digno, digno, digno. Santo, Santo, Santo. 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 Santo, Santo, Santo. Santo, 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 Santo. Santo, Santo, Santo. Tú eres Santo, 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 Santo. Digno, Señor Dios Poderoso. Señor, Dios Poderoso. Digno, digno, digno eres tú. Digno, digno, digno eres tú. Tú eres Santo, Santo, Santo. el Señor Dios poderoso, digno eres tú, digno eres tú. Amén. La palabra de Dios en Apocalipsis 4.8 dice, Santo, 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 quien fue, quien es y quien vendrá, te alabamos por eso Dios, que en medio de todo, Señor, tú sigues siendo Dios, siempre fuiste, eres y siempre lo serás, Dios, serás el Dios de nuestra vida, Dios, el Dios de todo, Dios, y te doy gracias, amado Padre, en el nombre de Jesús. Digno es ser, prontero santo, santo, santo es ser. Levantamos Para avanzar Porque tú estás Santo, santo, santo Dios tuyo, yo soy ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación no encanta Y le damos la hora a Él Tú eres el Señor Por siempre y siempre Y le damos la hora a Él 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 Para que riquezato Santo, 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 Dios Todopoderoso, quien fue quien es y quien no está. La creación le canta y damos gloria a Él, Tú eres mi Dios, quien fue quien es y quien no está. La creación le canta y damos gloria a Él, Tú eres mi Dios, quien fue quien es y 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 quien es. La creación le canta y damos gloria a Él, Tú eres mi Dios, por siempre y siempre. Levantamos nuestra alabanza. Levantamos nuestra alabanza. Levantamos nuestra alabanza. La creación le canta y damos gloria a Él, Tú eres mi Dios, por siempre y siempre. Tú eres digno por siempre y siempre Santo, santo, santo Dios todo por emoción Dejen quien es y quien venga La creación no hay caída Y damos gloria a Él Tú eres digno por siempre y siempre Te alabamos hoy Dios Todopoderoso Señor Por quien fuiste, por quien eres y por quien serás Dios Y hoy unidos todos cantamos a una sola voz Dios Que tú eres santo Señor El día de hoy Señor la tierra te canta Señor Y el cielo adora a Dios Todopoderoso Porque eres santo Señor Digno de toda alabanza y de toda oración Te alabamos por siempre y para siempre Señor Quisiera que en este momento cerrara sus ojos y se imaginara Cuando lleguemos a estar en la eternidad con el Señor Y que estemos así alabándolo, cantando, declarando que Él es santo Dándole gracias porque Él nos escogió Porque nos permitió estar en su presencia Gracias Dios porque somos apartados por Ti Gracias Dios porque somos escogidos por Ti Nos das el privilegio Señor de ser llamados hijos Tuyos Señor Y lo único que podemos hacer para retribuírtelo Señor Es alabarte Dios Y cantar todos unidos Señor Que Tú eres santo Señor Que hoy la tierra te canta Dios Que hoy la tierra te canta Dios Se abren los cielos Escucha un sonido celestial Venido a las voces Del pueblo que te quiere adorar Que el Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar El Padre alegre está Al ver la novia unirse a adorar La tierra canta Dios El cielo adora Y todos gritan Que Tú eres santo La tierra canta Dios El cielo adora y todos gritan Que Tú eres santo El cielo adora y todos gritan Que Tú eres santo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial Dios te hagas Unido a las voces Del pueblo que te quiere Adorar El Espíritu de Dios Se mueve libre En este lugar El Padre alegre está Al ver la novia Unirse a adorar Se escucha La tierra canta El cielo adora Y todos gritan Que tú eres santo La tierra canta El cielo adora Y todos gritan Que tú eres santo La tierra canta El cielo adora Y todos gritan Que tú eres santo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ángeles se unen hoy Cantamos a una sola voz Santo, Santo Ángeles se unen hoy Cantamos a una sola voz Santo, Santo Ángeles se unen hoy Cantamos a una sola voz Santo Santo Ángeles se unen hoy Cantamos a una sola voz Santo, Santo Ángeles se unen hoy Cantamos a una sola voz Santo, Santo La tierra canta El cielo adora Y todos brindan Que tú eres Santo La tierra canta El cielo adora Y todos brindan Que tú eres Santo La tierra canta El cielo adora Y todos brindan Que tú eres Santo Que tú eres Santo eres Dios Todopoderoso, Señor Hoy te alabamos Dios Señor queremos clamar a ti, Señor Para que seas el centro de nuestras vidas, Señor Para que seas tú, Señor Jesucristo El estandarte de nuestra vida, Señor Que ande siempre delante de nosotros, Señor Jesucristo Como nuestro gran amigo, Señor Como nuestro hermano Como nuestro consejero, Señor Te necesitamos, Señor Necesitamos que tú seas nuestro centro, Señor Sé el centro, por favor, Señor Jesucristo Clamamos a ti por ello, Dios Sé el centro de nuestras familias, Dios Sé el centro de nuestras finanzas, Señor Sé el centro de nuestras decisiones, Dios Todopoderoso Sé el centro de todo, Señor Jesús El centro de todo, Señor Jesucristo El centro de todo, Señor Jesucristo Desde el centro de todo, Señor Jesucristo Desde el principio y hasta el fin Tú has sido y siempre serás Cristo Cristo, tú eres el centro de nuestro centro, Señor Jesucristo Cristo, tú eres el centro, Cristo, tú eres el centro Jesús, el centro de mi vida es Jesús, el centro de mi vida es Jesús. El centro de mi vida es Jesús, el centro de mi vida es Jesús, tu es el principio y hasta el fin, tu has sido y siempre serás Cristo, Cristo. Jesús, el centro de mi vida es Jesús, el centro de mi vida es Jesús, tu es el principio y hasta el fin, tu has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro, nada importa más que tú. Jesús, el centro de mi vida es Jesús, el centro de mi vida es Jesús, tú eres el centro, nada importa más que tú. Jesús, el centro de mi vida es Jesús, todo el universo mirando de ti Jesús, de mi vida es Jesús, de mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. mi vida eres tú, si mi vida eres tú, si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro de mi vida es Jesús, mi vida eres tú, si mi vida eres tú, si mi vida eres tú, el centro de tu iglesia es Jesús, el centro de tu iglesia es Jesús, Jesús, cada rodilla se doblará y toda lengua te confesará Cristo, 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 Sanidad en el nombre de Cristo, libertad en el nombre, sanidad en el nombre, sanidad en el nombre de Cristo. De mi ser hasta el cielo, Cristo ser el centro, mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo ser el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo ser el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo ser el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo ser el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo ser el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo ser el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo ser el centro. Dios te pedimos perdón en este momento, Señor, por tu gracia y por tu amor, Señor, porque no lo valoramos, Señor. y no solo eso Señor sino que nos quedamos con eso además de todo nos lo quedamos para nosotros Señor y no lo compartimos a otras personas Señor a las personas que lo necesitan Señor Señor por favor danos mucha fuerza y mucha valentía Señor para compartirte a ti Señor compartir de tu amor de tu misericordia Señor a las demás personas Señor a ese mundo que está afuera Señor que se está perdiendo en tinieblas Señor en maldad, en destrucción Señor en inmoralidad, en irrespeto Señor que seas tú Señor transformando todo eso Señor transformándolo en amor Señor transformándolo en perdón Señor transformándolo en misericordia Dios en bondad Señor, en honestidad que seas tú Señor Jesucristo el centro de este mundo Señor y por eso hoy te cantamos Señor que tú eres el centro Cristo 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 Tú eres el centro, nada importa más que tú, todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. Tú eres el centro, nada importa más que tú, todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. El centro de este mundo, sé Jesús. Encuentro amor y tu perdón, Dios. Y donde te encuentro a ti principalmente, Señor, la fuente de la vida, Señor, la fuente de todas las cosas buenas, Señor. Donde te puedo encontrar, Señor, para descansar en tu presencia, Señor, para ser limpio por ti, Dios Todopoderoso. Gracias, Dios, porque enviaste a tu Hijo Jesús para sacrificarse por nosotros, Señor. No lo merecemos, Señor. Pero aún así, gracias a eso, nos permite, Señor, entrar en tu presencia, Dios, con libertad y con la firme certeza de que siempre estarás ahí para escucharnos, Dios. Señor, llévame a tus atos, al lugar santo, al altar de bronce, Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la noche, donde el sacerdote canta, tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar, llévame al lugar, santísimo. Señor, llévame al lugar, santísimo, tócame, límpiame, llévame al lugar, santísimo. Al lugar santo, al altar de bronce, Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la noche, pásame la noche, donde el sacerdote canta, tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar, Señor, llévame a tus atos, al lugar santo, al altar de bronce, Señor, Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la noche, pásame la noche, donde el sacerdote canta, tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar, llévame al lugar, santísimo. Por la sangre del cordero, llévame al lugar, santísimo. Por la sangre del cordero, llévame al lugar, santísimo. Santísimo, por la sangre del cordero, redentor, llévame al lugar, santísimo. Por la sangre del cordero, redentor, llévame al lugar, santísimo. Por la sangre del cordero, llévame al lugar, santísimo. Por la sangre del cordero, redentor, llévame al lugar, santísimo. Tócame, límpiame, déme a ti Tócame, límpiame, déme a ti Tócame, límpiame, déme a ti Amén Invito a mis hermanos Ujeres para que recojan la ofrenda Señor y Padre celestial, infinitas gracias te queremos dar por tu amor por tu misericordia, por tu bondad Señor amor gracias por un día más tenernos acá reunidos Señor porque no es una casualidad Señor tú querías que nosotros estuviéramos acá Señor para aprenderle tus palabras Señor y para podernos encontrarnos contigo Señor queremos pedirte Señor que estos días muchas ofrendas sean de bendición para esta iglesia Señor para todo lo que se tiene que hacer Señor ayúdanos Señor a entender la obediencia Señor amor y entender la bendición que es la palabra de Dios te pedimos que te estés glorificando en cada una de las personas que están aquí Señor amado y que tú seas bendiciendo cada una de las personas en el nombre de Cristo Jesús Amén mi pastora Amén 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 Gracias.